Y vamos a cuando Y me dijiste amor para el carro Sígueme por los dejados Te prometo estar a bocajarro Y salimos por los bajos de Madrid Y allí nos destapamos Y acabamos en la honka Y suplicaste amor de frente al baño No pretendo despertarme Ahora que ya estás Como hace un par de años Vuelta en la ciudad Las farolas parpadean Cuando nos ven pasar Y cada vez que te miro Estoy más viejo Ya no te veo En el volcón Cogimos el primer vuelo Al caer el sol Por fin a Buenos Aires Palermo la recoleta Tú y yo Voyando en los portales No pretendo despertarme Ahora que ya estás Como hace un par de años De vuelta en la ciudad Las farolas parpadean Cuando nos ven pasar Y cada vez que te miro Estoy más viejo Ya no te veo En el volcón No pretendo despertarme Ahora que ya estás Ahora que ya estás Como hace un par de años De vuelta en la ciudad Las farolas parpadean Cuando nos ven pasar Y cada vez que te miro Estoy más viejo Ya no te veo Con el volcón 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 Con el volcón